Bueno señores, como muy bien sabéis, este fin de semana no hay carrerita, pero eso no significa que Hemul Marco no abre o no abra la boca, ¿no? Mejor dicho, ha puesto aproximadamente, ¿no? Podríamos decir, una fecha, bueno, o un gran premio, mejor dicho, para que evaluemos si de verdad nos deberíamos de creer que el equipo Red Bull tiene que encender las alarmas porque lo de McLaren en Ferrari no es coña. Nuestro coche tiene un concepto en el que nos hemos centrado en la eficiencia aerodinámica y no podemos levantarlo del suelo para dirigir mejor los bordillos, los pianos, vaya, a menos que perdamos mucho en la parte aerodinámica, en cuanto a la carga aerodinámica. Creo que todavía tenemos una ventaja en los circuitos tradicionales. Si no estamos por delante en Barcelona, entonces realmente tendremos un serio problema, un problema. En circuitos donde no seremos los más competitivos podemos contar con el factor Verstappen. Él está en plena forma y marca la diferencia. Nada nuevo esa última estrofa, ¿no? Esa última frase que da totalmente demostrado que Hemel Marcos solamente está para Max Verstappen y que no mira, quizás, ¿no? Como Christian Horner, más bien un equipo completo, ¿no? Pero, sobre todo, lo interesante, ¿no? Es esa fecha, por ende, ese gran premio, ¿no? El gran premio de España. Sabemos, chavales, que por cierto, históricamente, el circuito de Barcelona-Cataluña es un circuito en el cual, bueno, para empezar, los test de pretemporada, fijaros, ¿no? Cómo se realizaban en esa pista, ¿no? Es una pista muy, pero que muy buena, pues sobre todo para eso, ¿no? Para realizar test a monoplazas, en este caso, ¿no? Y, evidentemente, es una muy buena fecha para corroborar, digamos, esta evolución que estamos viendo en este 2024 del equipo McLaren y del equipo Ferrari versus el equipo Red Bull. Porque es cierto que, bueno, que en Imola, venga, por el circuito que es, podemos llegar a medio justificar, quizás, ese magnífico rendimiento de McLaren. Oye, que es que Mónaco también es una pista complicada y, como hemos escuchado de la boca de Helmut Marko, sobre todo al principio, al inicio de la declaración, se refería a esta última cita, ¿no? Al gran premio de Mónaco, que el coche estaba muy duro, ¿no? Y que, prácticamente, eso parecía que no tenía suspensión, ¿no? Entonces, en circuitos tradicionales, como dice Helmut Marko, deberíamos devolver a la normalidad. Vale, aquí se está olvidando, quizás, de los rivales, ¿no? Porque Helmut Marko solamente está hablando del rendimiento del RB20, ¿no? Nosotros deberíamos devolver a ese rendimiento. Pero, claro, yo la pregunta que tengo ahora mismo es, como un ejemplo que te he puesto, ¿no? Si McLaren, por ejemplo, en Imola fue fenomenal, en Miami también, que, además, son dos circuitos que, hombre, no es que se parezcan del todo, ¿no? Y en Mónaco, Ferrari y, de nuevo, otra vez, McLaren estuvieron ahí fuerte, ¿qué es lo que a ti, Marco, por ejemplo? O a ti, por ejemplo, brother, ¿qué es lo que te hace pensar o qué es lo que no te hace pensar que estos equipos también pueden ir, de hecho, incluso mejor, ¿no? En Barcelona. Ayer, si no me equivoco, jueves, leí de hecho un artículo, ahora mismo no recuerdo en qué medio italiano, pero era una revista italiana, que decían que, ok, hemos visto cómo las mejoras de Ferrari, o sea, este nuevo SF24 2.0, ¿no? El SF24 Evo. Hemos visto cómo sí que ha funcionado, pero no hemos visto esa mejora que se decía de tres décimas, que yo os comentaba en los vídeos, ¿no? De tres décimas, casi llegando a las cuatro décimas. ¿Qué pasa? Bueno, lo que ha llegado desde Italia es que, claro, no hemos visto esa gran mejora porque hemos estado justamente en Imola y en Mónaco. Circuitos, como diría Gemmul Marco, que no son, bueno, si son tradicionales, digamos, pero ya me estás entendiendo, ¿no? Que no es un circuito al estilo Barcelona, ¿no? Al estilo de España. Entonces, entonces, chavales, lo que ayer yo leí, que no hice vídeo sobre ello, porque, claro, yo ya voy un poquito con los pies de plomo, ¿no? Pero lo que ayer observé es que, a lo mejor, en circuitos como Canadá, Barcelona, sobre todo, Ferrari va a sacar ahí realmente la artillería. La va a sacar, que ya la tiene sacada, ¿no? Pero que no ha salido a relucir demasiado, digamos, sí que se ha visto, pero no del todo, ¿no? Ni en Imola ni en Mónaco. En Barcelona, supuestamente, sí que vamos a flipar con esa mejora y sí que vamos a ver, en principio, esas tres décimas, cuatro décimas que debería de haberse visto, ¿no? En el monoplaza, pero, supuestamente, no se ha visto por los circuitos en los cuales hemos competido últimamente, ¿no? Como puede ser el caso de Imola o como puede ser el circuito de Mónaco, ¿no? Así que, señores, ok, yo también imagino, evidentemente, que el Red Bull va a ir fantásticamente bien en Barcelona porque, pues, por ejemplo, en el inicio de la temporada, bueno, en estas primeras ocho carreras, si no me equivoco, de las ocho, cinco las ha ganado Red Bull, cinco las ha ganado Max Verstappen, o sea, todavía está claro que el Red Bull es el equipo a batir, pero estamos viendo, sobre todo en estas últimas citas, como los coches, como los rivales de McLaren, Ferrari, se están acercando poquito a poco y ya nos entra la incendidumbre, hasta tal punto de que hasta ellos mismos, dentro de Red Bull, se lo están cuestionando, sí, 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 estamos nosotros todos los días diciendo el tema de, oye, tal, que saquen las alarmas en Milton Keynes, que se preparen, que empiecen a prestar un poquito más de atención, que cuidado con esto, que cuidado con lo otro, pero, chavales, esto ya no es una fantasía nuestra, no es que nos lo estemos inventando, dentro, en Milton Keynes, dentro del equipo Red Bull, esa pregunta ya se está, bueno, pues, recorriendo, ¿no?, los cuerpos de la gente que curra dentro del equipo Red Bull y están esperando, van a esperar, evidentemente, a Barcelona a dictar sentencia, ¿no?, a de verdad encender esa alarma roja o no. Yo me quedo, insisto, con esa información de lo del equipo Ferrari, ¿no?, hemos visto que han mejorado el tiempo, sí, en estas últimas dos carreras, pero no hemos visto todo el potencial de las mejoras y, en principio, los vamos a ver en circuitos como estos, entonces, vale, Marco, segurísimo que Verstappen no se quejará en Barcelona, segurísimo que sacaréis un coche de loquísimo, segurísimo, segurísimo, pero, ¿y el resto?, es que el resto también pueden sacar un Pepo, si McLaren, chavales, ha ido bien en Miami y después en Imola, circuitos que son prácticamente opuestos, ¿qué coño vamos a ver en un circuito en el cual tú demuestras si tienes un buen coche o no?, como puede ser el circuito de Barcelona, ¿no?, ojito que McLaren también puede pegar un puño encima de la mesa y que Verstappen no se queje, que Verstappen diga que el coche va francamente bien, pero es que, chico, el McLaren o el Ferrari van ligeramente mejor, guau, chavales, yo tengo unas ganas espectaculares, sobre Canadá no ha hablado mucho Helmut, es un circuito, insisto, que no es tan testeable, ¿no?, como si te vas, pues eso, al circuito de Barcelona, ¿no?, por ejemplo, pero vaya, yo creo que en Canadá dentro de una semana vamos a volver a ver una muy buena versión del equipo Red Bull, igual de nuevo amenazado por Ferrari y por McLaren, puede ser, ¿surgirá ya la duda de hoy encendemos la alarma?, según nos comenta Helmut Marco, no, como mínimo, digamos, van a esperar hasta el Gran Primo de España para eso, ¿no?, para justificar si tú, 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 de verdad, brother, tenemos que encender las alarmas y, hostia, menos mal que hemos hecho un buen inicio de año porque hemos metido ventaja, porque fíjate estos ahora como nos están recortando, o nada, tío, nada, simplemente era humo, en Miami fue bien McLaren, en Miami, perdona, en Imola fue también bien McLaren, en Mónaco fue muy bien Ferrari, pero hemos vuelto, ¿no?, y nadie nos hace sombra. Esperemos, chavales, esperemos a Barcelona. Ah, sí, chavales, claro, que por cierto, digo, no me faltaba a mí algo, por cierto, es que además es muy sencillo, ¿no?, es muy sencillo, quiero decir, comparar, ¿no?, comparar cuando lleguemos a Barcelona si realmente, como dice Helmut Marco, es factor Max Verstappen o si es el equipo Red Bull, porque, claro, esto era lo que tenía que despedir, ¿no?, esto era lo que tenía que decir, digo, para despedir el vídeo. Señores, no vale, o sea, cuando lleguemos a Barcelona, no va a valer mirar la referencia de Max Verstappen, o para mí, sinceramente, no valdría, o para mí, si yo fuese Christian Horner, no valdría, sinceramente, me valdría viendo la versión de Sergio Pérez, viendo el desempeño de Sergio Pérez, es que Sergio al final es una muy buena vara de medir para entender si el Red Bull es súper mega complicado de conducir, que hasta ni siquiera Verstappen puede conseguir la pole, o, hostia puta, es un coche que es difícil de conducir porque solamente está hecho para que Max Verstappen se sienta fantásticamente bien, pero, oye, tío, cualquiera que sea su compañero de equipo puede todavía más o menos hacerse con ese coche, porque clasifica segundo, tercero, o porque acaba una carrera segundo, tercero, cuarto, me estás entendiendo, ¿no? Entonces, no me va a valer que en Barcelona Max Verstappen le quite la pole a Charles Leclerc por, yo qué sé, hermano, 50 milésimas, y que Sergio Pérez esté, no te digo a dos décimas, que puede ser un tiempo, una diferencia, quiero decir, normal entre Sergio Pérez y Max Verstappen, pero si veo una diferencia de seis décimas, chavales, de siete décimas, no me vale, o sea, sé, como diría el propio Hemel Marco, esa pole la ha conseguido Red Bull y Max Verstappen, porque Verstappen ha podido, ha sido lo suficientemente capaz que con ese coche, que lo tuviese complicado, aún así, como está diseñado para él, ha conseguido contrarrestar a los dos Ferrari, que, pues eso, Leclerc ha quedado a 50 milésimas y Carlos Sainz ha quedado a 66 milésimas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ok, vale, las alarmas no sonarían del todo en ese momento, no se prenderían enseguida al 100%, a lo mejor no, porque a lo mejor al equipo Red Bull, mientras Verstappen pueda con los Ferrari y con los McLaren, más o menos lo pueden ir llevando, ¿no? Aunque, bueno, se van despidiendo, por ende, yo creo que del Mundial de Constructores, pero bueno, si les importase más el de pilotos, podrían más o menos solventarlo, ¿no? Pero como Max Verstappen, me haga, insisto, a la pole, pero Sergio Pérez esté a 6, 7 décimas de su compañero de equipo, yo me preocuparía, chavales, yo me preocuparía, porque ya no es solamente, hostia puta, Max Verstappen es ingobernable a ver qué Ferrari o a ver qué McLaren puede con el otro Red Bull, con Sergio Pérez, no, 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 ya es casi que, ok, estamos prácticamente asegurados de que vamos a ser más rápido que el Red Bull de Sergio Pérez y ahora estamos mirando de tú a tú al equipo de Max Verstappen, digamos, ¿no? Y por equipo me refiero a la peña que curra, ¿no? De forma en conjunta, ¿no? Hacia y por Max Verstappen, ¿no? No va a ser lo mismo, chavales, no va a ser lo mismo, así que por eso, ok, pendiente al nivel de Red Bull, pendiente al nivel de Max Verstappen, pero también pendiente si a Sergio Pérez, el resto, los McLaren, los Ferrari, son capaces de superarle o no. Y la diferencia, evidentemente, entre compañeros, entre el mexicano y el holandés.